Esta es la mejor semilla de Minecraft Bedrock de la 1.19.22 Todo esto encontrarás en esta semilla Muy bien amigos, nada más como introducción en esta semilla vamos a encontrar una herrería, un portal alent, una biblioteca, un portal arruinado, una fortaleza del nether, dos bastions, un templo de jungla, un templo del agua y de extras tenemos una ancient city y así es una mansión Pero las dos, bueno las cosas principales están super cerca del spawn así que comencemos con el video Muy bien amigos ya estamos en la semilla y vamos a spawnear justamente en este lado y miren aquí tenemos algunas cositas que ya están pues pre hechas y propuestas Pero miren por ejemplo entramos al spawn, bueno justamente en el spawn vamos a encontrarnos una villa, una villa grandecita y de hecho acá en la villa acá nos podemos encontrar así es una herrería Aquí está un herrero y vamos a ver que nos trae acá que nos trae justamente nada más que 6 diamantes, 5 de obsidiana, 6 panes y un poquito de pues armadura para nosotros y para el caballo que es una armadura de oro Así que padres eso no es cualquier cosa pero bueno vamonos para el siguiente lugar que justamente es en estas coordenadas Y justamente si nos bajamos, o sea está luego luego en el spawn Ah miren tiene que tener cuidado eh, no había visto que había agua Así que tiene que tener cuidado y bueno vamos a bajar más rápido y vamos a... vale Y nos encontramos ahora sí nada más y nada menos que así es el portal al end que nos... bueno nada más tenemos dos ojitos pero eso no es... miren acá no se mojó la lava Está raro, bueno acá en este lado vamos a salir y nos vamos a ir a este lado Corte informativo de los mejores comentarios del anterior video Y nos encontramos la... pues eh... ay... la biblioteca en el cual acá en esta... chale ya rompí el... ay porque siempre me pasa romper las cosas Vamos a encontrarnos acá miren un libro de encantamientos de espinas 1, eso está súper bien para pegarles a los zombies Y en este otro vamos a encontrar una de protección 3 y suerte marina padres Y bueno eso no es todo porque si nos vamos para... eh... bueno para arriba Si nos vamos otra vez para arriba creo que nos va a caer agua Si no me recuerdo que acá había un poquito de agua Así es padres Bueno ya está ya salimos y nos vamos a encontrar en este lado saliendo Justamente al lado del spawn Pues un templo, digo un templo, una fortaleza Digo una fortaleza, una de estas que son de las arruinadas Un portal arruinado en el cual ya vieron que nada más nos faltan 3 creo si no me recuerdo Mira ya tendremos 5 obsidenas así que con esto ya tendríamos todo Así que nada más tendríamos que poner 1, 2, 3, 4 y nos faltaría uno claro que sí Y bueno aquí ya tenemos el pedernal y acero y entonces llegaríamos súper rápido al nether Y eso no es todo porque en el nether hay muchísimas cosas que están muy cerca Está todo súper cerca De hecho si nos vamos para este lado creo que es por este lado Si nos encontramos la fortaleza del nether nada más y nada más que la fortaleza del nether Y ya vieron que acá vamos a encontrar pues ya saben que muchísimas cosas Ahí están las barras de blaze Y en este otro lado vamos a encontrarnos una super bastión Una bastión que vais a flipar Oh miren o sea está grandecita la bastión Vamos a ver si encontramos unos cofres si verdad Aquí hay unos cofres ¿Es una bastión de las grandes? No sé Pero acá vamos a encontrarnos en estos cofres unas corazas Este unas espadas de hierro Ya vieron que ponen mi serie en la serie en la que estamos Si no están pues deberían de unirse a verlo Porque está ok Ah y vamos a encontrar unas zanahorias Y igualmente pues unas botas Y esto demás Ah mira aquí hay otro cofre Vamos a encontrarnos en este cofre Oh 25 ya tendríamos 25 zanahorias Y ya tendríamos 6 lingotes de hierro Tendríamos más diamantes creo Y creo que esta es de las grandes No lo sé No no es de las grandes ya está rota Bueno en este lugar ya saben que pues acá vamos a encontrarnos igual oro Orito debe haber oro por este lado Así es padres Aquí nos podemos encontrar oro Ya saben que en estos lugares hay muchísimo debo Pero eso no es todo porque si nos regresamos A el principio A donde está Ah mira Alerta de spoiler Si nos regresamos acá Y nos vamos para estos lados Vamos a encontrarnos otra fortaleza del nether Esta creo que es la misma No 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 es cierto No es cierto Creo que si es la misma Si Creo que si nos vamos para el otro lado Nos encontramos la otra fortaleza Si no mal recuerdo O si no nos vamos a hacer pepe Amigos me acabo de timar Porque esta es una sola bastión Pero eso no es todo porque justamente O sea Me vine para este lado Y encontramos otro Otro cofrecito Otro cofrecito en el cual vamos a tener Miren ya tendríamos magnetitas Está super bien para poder localizarnos más rápido Y más flechitas Pero bueno Vámonos para el overworld Para enseñarles lo demás Que padre nuestro que estás en el cielo Miren esto padres ¿Qué? ¿Aún no te has unido al canal? Los beneficios son Estar en un realm Todos juntos Insignias del canal Emojis exclusivos Mención como patrocinador En un video Y mucho más No esperes más Si entra a la trinchera Regresando Ah pues al overworld Al portal Bueno al mundo normal Vamos a irnos para este lado Y yo creo que ya lo van a ver Ya lo vieron desde acá Y miren estos Pues está en el templo de la Bueno el templo Está en el lugar de la jungla Está super bien Está difícil de encontrar Yo me imagino Este bioma Pero eso no es todo Porque acá tenemos Una de estos templos De la jungla En los cuales ya saben Que hay trampas Si ustedes saben como desactivarlas Pues que bueno A ver vamos a ver Acá vamos a encontrarlos Miren más diamantes Ok Más lingotes de oro Y en este otro lado Creo que hay otro cofre Otro Acá no estoy Aquí está Aquí está Vale Y aquí vamos a encontrarlos Más de lingotes de oro Y de hierro Y lealtad 3 El único recatamiento De lealtad 3 Está super bien Una armadura de diamante Para caballos también Eso está Super perro Bueno vámonos Para el siguiente lugar Que de hecho Está justamente Yendo a los derechos O sea Recuerden que todo está Justo aquí El spawn Padres Así que En hambre padrinos Eso está Muy ok A ustedes mismos También me podrían decir Si esta localización Quieren que se las enseñe Porque La última vez Vi que no tenía muchísimo apoyo Este tipo de localizaciones Así que Pues nada más Déjenme en los comentarios Para saber De su opinión Para poder ponerlas otra vez O ya no Pero justamente En este lado Vamos a encontrar Así es padres Un Bueno un templo del agua No sé como se dice Un templo marino En el cual Pues ya saben que Acá si matas al Final o algo así Ya tienes un poquito más de Pues Miran aquí están estos Puedes tener Un poco más de cositas A la esponjita La esponjita Tendrías que tener la esponjita Que eso es Eso es God padre Pero bueno Vámonos para los Extras de Este video Y bueno Llegamos al primer Extras del video En el cual Tenemos una Ancient City Una Ancient City Miren Una Ancient City Con una de estas ¿Cómo se llama? Una mineshaft En el cual Ya saben que Acá hay muchísimas Cositas Miren ya tenemos Más pan eh Es que el pan es vital Acá vamos a encontrar Otro de oro Una manzana de oro Eso es lo que estaba esperando Y yo decía ¿Por qué no hay manzanas de oro? Miren aquí tendremos Pues igualmente Diamantitos Ya saben que En estos lugares Vamos a encontrar Muchos diamantes Y bueno En este cofre De la Ancient City Vamos a encontrarnos Claro que son Unas musleritas ¿Cómo no? Y en este Otro lado Vamos a Encontrarnos Mira que hay dentro Hay que dentro Confiemos a ver Que hay acá Miran dos monturas Está súper bien Tenemos dos monturas Y acá Había visto Dos Dos este Dos zombies Y que no quería enseñárselos Quería verlo Ah miren Dos manzanas encantadas Padres Dos manzanas encantadas Uh padrino Vámonos Vamos 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 a tirar Estas cosas Para poder tener más Y yo pienso Creo Y siento que Acá Ha de haber Una Un spawner No sé por qué O sea Salieron muchos zombies En este lado No sé si sí No sé si no Pero salieron muchos zombies Pero Prisciari que no Estoy timado Estoy timado Estoy timado Bueno Vámonos para el siguiente punto Que es El siguiente Extra De el video Miren Hay muchos zombies Ya llegamos al último punto Del extra Y aquí vamos a encontrar Una mansión Y nunca había visto esto O sea De que te daban Aquí escaleritas Y aquí Mira Pim pam Pim paro Y subes Y aquí están Pues las cositas De la mansión O sea Eso está cool Eso me gustó Vamos a romper acá Las cosas A ver si encontramos algo Así de O sea Rápido De a chill De a chill De a chill De a chill Pero como ya vieron Aquí tenemos La última mansión Y bueno Espero que les haya gustado Este video Por favor denle me gusta Que por denle a sus amigos Y ya saben que Aquí vamos a seguir Están Yo soy Tim Chor Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!